La información en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata vamos a hacer una actualización de los datos del clima ya no más en una mañana por lo menos soleada en este momento estamos bastante mejor de lo que pensábamos con sensación térmica de 5 grados 2 décimos visibilidad de 10 kilómetros, humedad del 68% presión de 1023.2 medianecto pescares y vientos del sudeste a 24 kilómetros en la hora lo que te complica es el vientito la máxima esperada es de 13 grados Ricardo Gavín, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día Bueno, no la laguna la laguna es inocente en todo sentido se ha pasado allí por un momento difícil hay una vida que ya no está se habló de llevar o convocar a prefectura a la laguna ¿en qué contexto funcionaría eso? Mire, yo lamentablemente, bueno quiero decirle que hace algo más de dos meses que estoy en el cargo somos noticias, ¿no? no por las cosas que estamos haciendo sino por la inundación del predio por el acceso a la laguna y ahora, bueno, este hecho lamentable con este chico que lamentablemente falleció y antes de contestar la pregunta que usted me está haciendo yo quiero decirle que, bueno desde que yo asumí el cargo empecé a trabajar en distintas líneas de trabajo un poco atacando, bueno todo lo que es la problemática del predio ¿no? dentro de esa problemática está, bueno, todo lo que es seguridad y, bueno, en ese sentido quiero decirle que ya veníamos trabajando no trabajar sobre la consecuencia es decir, que porque pasó este hecho empezamos a trabajar yo vengo trabajando sobre la prevención de estas situaciones que hacen a todo el predio de la laguna y, bueno, ya habíamos tenido reuniones por ejemplo, con prevista que fue este lunes hace 15 días atrás tenía prevista una reunión con Leonel Ferrá que es el titular de caballería montada porque me preocupaba también dar seguridad interna al predio las 24 horas y durante toda la semana ya teníamos previsto trabajar con prefectura en el aspecto del manejo del agua porque obviamente los recursos no abundan pero, bueno, uno tiene que tratar de ver de qué manera le da mayor seguridad al predio y a partir de ahí que también se sacó la gente que estaba en la isla que eso ya estaba decidido antes de que yo asumiera el cargo decidimos poner ahí a la gente de la Asociación Marplatense de Calla porque la gente de la Asociación Marplatense de Calla tiene 22 años en la Laguna es una asociación sin fines de lucro da educación y instrucción en el manejo de los calla incluso a las escuelas de acá del sector tiene alumnos en la escuela y eso lo hace en forma gratuita todas las escuelas que están acá en torno o en el área de la laguna y me interesaba que ellos se hicieran cargo del predio que eso va a ser en los próximos días porque yo también quería tener gente en el agua que me pudiera ayudar a generar algún tipo de control independientemente de todo el tema de la responsabilidad todos sabemos que tenemos que hacer siempre suceden estas cosas alguien que tiene un calla que sabe que tiene que usar chaleco que no lo usa y que tenemos estas desgracias el tema de prefectura yo ayer casualmente estuve con el prefecto Campanelli en la prefectura de Navarra Argentina en el puerto más que nada para ver si podemos hacer algún tipo de convenio para que ellos tuvieran presencia en la laguna ya que no tienen jurisdicción ellos realmente en la laguna pero yo lo que quería era juntarnos a ver de qué manera ellos nos podían dar algún tipo de apoyo y bueno, la reunión fue muy buena ya que ellos se ofrecieron a dar cursos y capacitar a personal municipal o de bomberos o quien sea y en eso, bueno, quedamos vamos a ver si gente del municipio que está asignado acá a la laguna que obviamente son pocos porque yo tengo en realidad asignado a la laguna son dos, tres personas más que viene la delegación ayudándonos a cortar el pasto es decir, tenemos muy poco personal en estas áreas el contralor o la acción de policía la ejercen los guardaparques en este caso guardaparques tampoco, no depende de mí sino que depende del EMSUR que son los que patrullan la zona y ejercen el control sobre los visitantes que asisten al predio así que obviamente que yo estoy tratando de aumentar la cantidad de ojos que están sobre el predio por eso creo que la policía montada me parece que es la más apropiada porque puede introducirse es decir, le hacemos un área forestal muy importante donde es difícil que recorrerla y patrullarla como en un vehículo y el caballo creo que es el medio idóneo la presencia de la policía montada también creo que genera un buen respeto y ellos no solamente iban a ejercer el control de seguridad sino que por lo que hablé con Ferraz también nos iban a ayudar en el control de los fuegos y la gente que no se introduzca en la laguna a pesar de que hay carteles que están avisando al concurrente que no se pueden introducir ni bañarse pero bueno estas acciones hacían un poco a lo que yo estoy tratando de lograr que tener por un lado una asociación de calles que tenga ojos dentro de la laguna y que pueda también ejercer un control sobre gente que no está con los elementos apropiados el tema de prefectura a ver si puede dar curso para instruirnos al personal municipal o bomberos el tema de la montada son todas cosas que hacen un poco a la seguridad del predio esto es algo que sucedió con alguien que está en un calla pero es decir tenemos situaciones complejas dentro del predio que las vamos a ir tratando de cerrar uno es el tema del fuego hoy tenemos exceso de agua por todos lados pero esta lluvia en exceso se puede cortar acá dentro de todo lo que es la masa forestal tenemos una cantidad de madera por árboles muertos que están en pie o están caídos entonces el tema del manejo del fuego también es algo que me preocupa y sobre eso vamos a tomar medidas también la reserva tiene situaciones que no son para mí las que tienen que ser que tengan cuatro accesos la reserva es algo que hace que sea difícil el manejo un poco personal entonces sobre eso también vamos a trabajar para ejercer un mayor control sobre los accesos pero bueno son cosas que lamentablemente en este caso llegamos tarde con este chico bueno a ver yo voy a separar esto creo que ahí había un conjunto de adultos que me parece que estuvieron bastante lejos de estar a la altura de lo que tiene que ser el resguardo de gente que se introduce en una superficie de agua sin los debidos recaudos sí obviamente nosotros tenemos cargos de los menores obviamente de los padres pero hay veces que se dan situaciones que incluso se han introducido chicos a la laguna con presencia de los padres a bañarse esas situaciones han sucedido en este caso bueno tenemos un chico de 22 años obviamente que la juventud a veces hace que uno haga imprudencia yo creo que de alguna manera todos cuando hemos sido jóvenes hemos cometido alguna imprudencia de creer que nunca nos va a pasar nada y que me meto en la laguna sin un chaleco y no me va a pasar nada y bueno y pasa y pasa lamentablemente pasa pero es parte entonces es parte de la juventud y bueno en ese caso tenemos que yo lamentablemente bueno estamos saliendo en los medios con esta desgracia pero bueno de alguna manera queremos que esto sirva para concientizar a la gente la gente sabe que no puede lo terrible de la cultura argentina es que parece ser que los estadios de conciencia se dan a partir de una muerte o de muertes y así todo muchísimas veces no alcanza pero bueno queríamos tener esto como un dato concreto al respecto de algo que ocurrió hoy es cierto hay mucha temeridad uno ve a veces los videos de parkour los videos que corren en las redes de jóvenes que se cuelgan a mano descubierta en una montaña o en un edificio de 40 pisos hay mucho de eso realmente me dicen a ver usted me va a decir dice no sería bueno que designen más personal municipal a la laguna ya que hay tanto personal nombrado por Pulti seguramente sin función ¿ustedes advierten que haya personal sin función que podría ser reubicado? bueno nosotros hemos elevado una nota pidiendo mayor personal a que se asigne a la laguna ya la nota se cursó y eso está estamos viendo a ver que nos ven mayor cantidad de personal dentro de la laguna de todas maneras hay gente que me decía bueno si hubiese más guardaparques yo creo que tenemos que remarcar sobre el tema de la cultura nuestra y de la conciencia de las actividades que hacemos porque yo le digo el domingo acá habría 10.000 personas había 10.000 personas en la laguna haciendo fuego y estamos controlando están los guardaparques haciendo rondines yo ya habló también con Telpuc para que me mande gente los fines de semana a la laguna que es cuando tenemos mayor cantidad de visitantes pero bueno todos a veces nos chocamos con las limitaciones de los presupuestos le doy un ejemplo yo estuve en Camel el día lunes por la mañana de una reunión que ya estaba programada con le decía con Leonel Ferraz que es el subcomisario cargo de caballería fui y me mostró porque yo dije bueno a ver qué es lo que necesitas para tener la laguna porque yo quiero que estén de forma permanente en la laguna y me dicen mirá no tengo cómo trasladar los caballos y se estoy cubriendo los estadios se rompió la camioneta que teníamos tengo el camión tiene un 11-14 con la jaula con la planchada para los caballos hace rato que se le fundió el camión ahí estaba arrumbado entonces le digo bueno veamos a ver de qué manera si a alguien yo estoy tratando de ver alguna empresa que tenga un 11-14 viejo que ya no tengan desuso a ver si se lo puede donar a la policía a ver si podemos entre todos abonar criterios y apoyarnos unos a otros entonces en la medida que yo consiga que ellos tengan movilidad con los caballos también los voy a poder trasladar hacia la laguna pero bueno es parte de lo que uno tiene que hacer en la gestión porque si nos vamos a quedar patinando y no hay recursos bueno no hacemos nada así es bueno queda dicho aquí si alguien tiene un 11-14 que pueda donar que todavía esté para circular o algo mejor Gabín gracias por los minutos que nos ha dedicado muy amable bueno muchas gracias hasta luego bueno ya seguimos vamos a ver